¿Qué te miran? Qué vergüenza Bueno, es lo que me encargaron que tengo que hacer Así que, a trabajar Parece que este lugar es tipo vacío Ahí va a tener al señor El que va a cobrar a su hospital Genial, un roble con dinero Hola señor, se ven, traigo el roble Ahora este lugar es atendido por chicos Chicos, chicos también en este lugar Chicos? No soy un chico Es que... ¿Qué es? Pecho plano Pecho plano Pero... Pero si eres una chica me importa Hay que probar De ninguna manera ¡Ah! ¡Es una marrota pecho plano! ¿No lo voy a una chica de pecho plano? Sí No se puede creer que un noble se comporte de esa manera Pero yo sé decidirle a su majestad Basta Te encuentras adelante, Luis Así que... No No Le harías tener miedo desde el mismo instante ¡Ah! No soy ninguna, no hablo de nada ¿Me han escuchado? Y ahora Sí ¡Ah! 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 ¡Explosion! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuerda el aplauso!